La escalada represiva desatada en Jujuy por el gobierno de Gerardo Morales tras la reforma constitucional sigue teniendo repercusiones, sigue habiendo gente detenida, siguen los requerimientos pidiendo la derogación, la anulación de esa reforma. Y bueno, para hablar un poco de esto, tenemos acá en los estudios de Canal Abierto a Coco Gaffarnini, él es coordinador nacional del Movimiento Tupac Amaru, que tiene una fuerte presencia allí en la provincia del norte. Bueno, primero gracias que nada por haberte acercado. Bueno, Movimiento Tupac Amaru, fuertemente referenciado con Milagro Sala, que fue quizá la primer punta del iceberg, de esto que estamos viendo hoy allá en Jujuy. ¿Esto que está pasando hoy de alguna manera es producto de haber dejado pasar eso? Sí, claro. Creo que el primer laboratorio represivo en Argentina se empezó a gestar con la detención de Milagro en el 2016, el 16 de enero. Muchos lo dejaron pasar, no lo vieron como algo relevante, pero bueno, después eso se transformó en el festival de prisiones preventivas que vivió nuestro país en esos años, y en una cantidad importante de dirigentes opositores presos y perseguidos, lo que llamamos el aufer en Argentina y también hubo mecanismos muy parecidos en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, inclusive más complejos, porque bueno, Bolivia llegó a haber un golpe de Estado. A la vieja usanza, ¿no? A la vieja usanza, sí. Por supuesto, ese golpe de Estado también tuvo que ver con una colaboración importante de esa misma provincia, Jujuy. No hay que olvidarse que el embajador argentino en Bolivia en ese momento, y que además es uno de los que figura en las causas probadas de transferencia de armamento desde la Argentina a Bolivia para ese golpe es Álvaro García, actual ministro de Gobierno de Gerardo Morales, íntimo amigo y en su momento embajador en Bolivia. ¿Por qué de alguna manera te parece que le sirvió a Morales la figura de Morales, de Milagro Sala, y a través de ella obviamente la Tupac Amaru, porque Morales después fue reelecto, hizo buenas elecciones, ahora para esta que terminó con la Constitución, que fueron también las provinciales, también digo, ¿qué pasó ahí? Digo, que ni desde el propio peronismo tampoco hubo un apoyo, un repudio a lo que pasaba con Milagro, lo que pasa con Milagro Sala. El peronismo en Jujuy, o el peronismo, vamos, el partido justicialista, digamos, su formalidad en Jujuy desde el 2016 es un anexo del gobernador Morales, digamos, han construido, antes también de alguna manera había un proceso de convivencia, pero han fortalecido una alianza de gobierno basada en negocios, básicamente, económicos, que terminó, bueno, en este escándalo, que, bueno, y la intervención del partido justicialista, tarde, pero bueno, pero intervención al fin. Ahora, ¿por qué Milagro? ¿Por qué la Tupac Amaro? Bueno, obviamente Milagro, la Tupac Amaro era una organización que no pasaba desapercibida, Jujuy, tenía mucho poder popular. Y el mecanismo de construcción de este aparato represivo, que hoy se expresa también brutalmente, es la construcción de un enemigo interno. Es definir internamente un enemigo, estigmatizarlo con medios de comunicaciones afines, con una justicia que es absolutamente orgánica al gobernador. Bueno, la primera medida, vos decías, la primera medida fue la detención de Milagro, en realidad es previo con la ampliación de la Corte, ¿no? Sí, amplían la Corte en una noche, también en forma express, donde dos de los diputados que votaron como legisladores esa ampliación, después pasaron a ser miembros del Tribunal Superior de Justicia, la Corte de Jujuy. Entonces, yo lo de la justicia lo grafico con una cuestión muy básica. Mirá, el 16 de enero de 2016, el ministro de Seguridad de la provincia fue a buscar a Milagro a la calle y la detuvo ilegalmente, sin orden de allanamiento, sin orden de captura, sin orden de nada. La secuestró virtualmente y la metió en la comisaría de la mujer durante una semana sin ningún tipo de notificación al respecto. Ese tipo se llama Ekelmeier, Ekelmeier se llama. Tiempo después Ekelmeier fue, ahora actualmente, el ministro de la Corte Suprema de la Justicia de Jujuy. Y bueno, y después, como dijo Ernesto Sanz en su momento, en esa semana tuvieron tiempo para armar causas, que es lo que denuncia el sistema interamericano de hechos humanos, y por eso la cautelar, armarles causas consecutivas con el objetivo de que Milagro nunca recuperen la libertad. Mecanismos que fueron, bueno, experimentados en Jujuy y después se ampliaron a todo el país. Lo mismo sucedió con las RAM, no sé si usted acordá, el tema Mapuche, las RAM. Sí, en el sur, ¿no? En el sur, sí, bueno. Inventar un enemigo interno y sobre ese enemigo interno cargar toda la energía, la represión, estigmatización, y desviar la atención a los negocios extractivistas, sobre todo, del gobierno de Morales en este caso, digamos. Jujuy es una provincia que tiene una bendición, es la tercera reserva mundial de litio, pero bueno, eso que podría ser una bendición es una desgracia para los pueblos que viven sobre esa riqueza y son absolutamente pobres, de absoluta toda pobreza, y además son sujetos a que sus tierras sean confiscadas, saqueadas, y además pierdan la posibilidad de tener el agua, pues agua la van a utilizar para el extractivismo del litio, qué sé yo. Es muy complejo, digamos. El litio, ustedes sabrán, vale la tonelada de carbonato de litio, 70.000 dólares, ¿no? Bueno, sobre eso están trabajando un puñado de multinacionales extranjeras con muy pocas personas en Jujuy, entre ellos el gobernador de Morales, y bueno, y están dispuestos a institucionalizarlo en esta Constitución Express, digamos, que lo que básicamente dice es no tenés ningún derecho a protestar. O sea, si vos protestás, pasás a ser una organización criminal, y te van a aplicar el código penal con penadas hasta 25 años, que es lo que están haciendo. Y esto va direccionado a los movimientos sociales y a los movimientos sindicales, básicamente que son las expresiones con más capacidad de organización popular y capacidad de cuestionar estos negocios que son para muy poquitas personas. Y ahora esto, vuelvo a la pregunta, ¿por qué Morales ha sido legitimado, digamos, en sucesivas reelecciones? Porque hay una democracia que funciona de renga, ¿viste? Tenés opciones competitivas, lo que llaman ahora opciones competitivas, que siempre terminan fluctuando entre, bueno, entre el radicalismo, sobre todo en el interior del país, el radicalismo o el peronismo, digamos, o el partido judicialista. Y en realidad son dos caras de la misma moneda, entonces no hay tantas opciones electorales al respecto. El ir a votar en ese marco, y bueno, se transforma en un acto prácticamente administrativo, no de opción. Bueno, entonces, bueno, es posible que Morales haya, y además, bueno, ha tenido todo un aparato mediático y judicial, como te decía, y un enemigo interno que identificó para tener buenas elecciones, y decir, bueno, ahora que mirar esta presa vamos a vivir mejor, vamos a vivir en paz. Bueno, pasaron ocho años, el pueblo jujeño se dio cuenta que no era así, que lo que le pasaba a mi lado de hoy le pasa a todo el pueblo jujeño, le pasa a los mineros, le pasa a los docentes, le pasa a los pueblos originarios, y le pasa a todo aquel que proteste y que se enfrente a ese negocio que es para muy poquitas personas, y esa riqueza, bueno, van a ser para muy poquitas personas, y sobre todo para multinacionales que se la van a llevar al extranjero, prácticamente sin ningún tipo de regulación, porque además hoy el litio en la Argentina se saca casi sin ningún tipo de regulación, digamos, o sea, las demandas que tiene el gobierno boliviano sobre la Argentina son, bueno muchachos, pongámosle un precio común a esto, hagamos un OPEP del litio de alguna manera, con Chile, bueno, la Argentina se niega a hacer esto, porque esos recursos además por la reforma, por la última reforma constitucional, están en manos de las provincias y las provincias directamente, o el gobernador de cada provincia, directamente negocia con multinacionales extranjeras, y bueno, y ese recurso, que es una bendición, termina siendo una desgracia para los pueblos. En las últimas, digamos, después de sancionada y jurada esta nueva constitución, hubo pronunciamientos de distintos consejos deliberantes, ayer hubo un pronunciamiento de la Iglesia a través del Encuentro Nacional Pastoral Aborigen, importantísimo, pidiendo una norma de inconstitucionalidad, ¿cómo reciben esos pronunciamientos y qué efectos les parece que pueden tener sobre esta constitución? No, muy bien, porque además estos pronunciamientos van en una línea contraria a lo que los principales medios de comunicación y también miembros y partícipes de la UFER quieren instalar, o sea, los principales medios de comunicación masivos, aliados con los capitales estos que te decía, quieren instalar que la revuelta que hay en Jujuy, que ya dura casi un mes, es producto de algunos grupos... Los infiltrados. Los infiltrados, primero dijeron que eran infiltrados piqueteros enviados de Buenos Aires, pichitos, se va a decir, grupos subversivos bolivianos, delirios completos. Hoy, la página de Clarín de hoy, miércoles, dice que hay un campamento, escuchá lo que te digo, en la tapa está, un campamento constituido entre la Tupac Amaru, mi organización, y los inmontoneros... La máquina del tiempo. ...para sostener los nueve piquetes en Jujuy. Una película de ciencia ficción, estrenada para estas vacaciones de invierno. Ahora, ¿qué quieren decir eso? ¿Qué quieren construir? Que esto lo está armando alguien atrás, que el pueblo no participa de esto. Lo que pasó aquí acá, lo que pasa en Abrapampa, lo que pasa en Humahuaca, y fundamentalmente lo que dice la Iglesia Católica, que no es de la más progresista de la Argentina, a través de su obispo Fernández, ayer, pidiéndole formalmente a la Corte Suprema de Morales de Jujuy que derogue la Constitución Express, expresa una cosa completamente distinta. Que todos los sectores sociales de Jujuy, toda la población de Jujuy en general, está participando y pidiendo que esto se derogue y se termine con la violencia y con un Estado que no garantiza el Estado de Derecho en la provincia. Sí, el mismo hecho de que después de sancionada la Constitución, el propio Morales, per se, después de que hubo una convención, dijo, bueno, derogo, no le gustan estos dos artículos, se los derogo. Por un lado decir, bueno, debería reunirse esa misma convención a derogar esos artículos, y por otro, bueno, ¿por qué derogás esos dos artículos si son los montoneros con la Tupac? Hoy, según la película de hoy, la tapa de Clarín. Bueno, a ver, él es un monarca que decide qué pone, qué pone, saca una Constitución. Lo dijo por cadena nacional, dijo, este artículo tiene un problema, bueno, lo saco, este lo pongo, esto hago esto, este juez me gusta, lo pongo, este juez lo saco. Bueno, lo dice en vivo, o sea, lo loco de esto es que Morales lo hace en vivo. Por la cara. Lo hace por los medios de comunicación. Nadie puede decir que no lo hace. Lo hace, lo dice. Bueno, es muy evidente, no hace falta ningún análisis después de escuchar a Morales. Yo siempre digo, digamos, el peor enemigo de Morales es Morales mismo, porque cuando Morales habla, bueno, dice todo. Cuando Morales habla, dice que la justicia es él. Cuando Morales habla, dice que las multinuelas extranjeras están asociadas con él. Cuando Morales habla, te das cuenta y lo dice que el represor es él. Bueno, esto es la última, Coco, pensando en lo que viene, ¿no? ¿Cómo ven desde la Tupac lo que sigue? Porque, bueno, decíamos en abril fueron las elecciones y ganó Morales, ganó el partido de Morales, Carlos Zadir tiene que asumir el 10 de diciembre. Pareciera con una legitimidad ya consumida antes de asumir y quedan todavía los cuatro años, además de lo que le queda a Morales, ¿no? Habría que ver también con qué sucede en las elecciones presidenciales ahí en Jujuy, donde va a estar Morales, digamos, acompañando a la reta. ¿Cómo ven el tiempo que se viene ahí en Jujuy con esto, ¿no? Con un gobierno que de alguna manera tiene la crisis desatada antes de asumir. Yo veo un escenario de... Perdón, y Zadir, ¿es lo mismo que Morales o es alguien que más allá en el mismo partido podría tenerse algún tipo de diálogo en otras instancias? No, no, es lo mismo, son empleados. Pero yo veo una situación compleja no solo en Jujuy. Jujuy está, de alguna manera, Jujuy está reaccionando, está peleando. Es muy positivo que Jujuy esté peleando en esta circunstancia y esté diciendo, no, la riqueza de nuestra tierra la queremos discutir nosotros. Yo veo un escenario complejo a nivel nacional. Yo creo que hay un consenso construido en Davos desde hace bastante tiempo. Creo que las cosas esas no se modifican tanto en la política y que lo que terminamos discutiendo en estas elecciones es qué modelo va a tener ese consenso de Davos. O sea, si vamos a ser una colonia próspera a los garrotazos y con violencia y con represión, que es lo que propone Cambiemos, o una colonia próspera con consenso, con consenso del saqueo, de los recursos, etcétera, etcétera. Vamos a terminar votando estas opciones, al menos peor. Yo lo dije hoy a la mañana en una radio. Vamos a terminar votando al menos peor. No vamos a terminar votando un proyecto político que nos enamore, que nos incluya. Bueno, un proyecto político que priorice la soberanía nacional, que priorice el empleo, el trabajo, la generación de la industria argentina. Bueno, no vamos a votar eso. Vamos a votar al menos peor. Bueno, entonces yo veo un escenario muy complejo en ese sentido. Veo que los actores económicos que definen la economía argentina, básicamente el Fondo Monetario, tienen niveles de consenso con, por lo menos, los principales partidos que se definen como competitivos en estas elecciones. No veo que tengan problema, ninguno de las variables competitivas de estas elecciones tengan problema en que el Fondo Monetario siga definiendo la política económica de este país. Bien. Bueno, Coco, te agradecemos mucho por haberte acercado y seguiremos en contacto. Dale, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.